¡Vamos a la mano! ¿Y cómo le dice? ¡Vamos al mundo! ¿Y cómo le dice? ¡Vamos al mundo! 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 Y nadie nunca lo hace, te pones mi mujer Nadie nunca lo quiere ver, pero no vas a comer Y si no eres celibato, sin ti me maté Y si no eres celibato, sin ti me maté Siempre te lo pato Y si no eres celibato, sin ti me maté Y te desvío, yo no, no será fuerteísimo Siempre lo hacemos rico en mi cuarto Todo el mundo, bebé Feliz, 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 feliz En un segundo, te pones este Baby, yo siempre me vengo contigo ¿Todo el mundo? Hasta el mundo canso gozar Y después pasamos conmigo Todo el mundo en mi cama Como en ese momento No, 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 no. No, 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 no.